La iglesia de Nuestra Señora de la Merced es uno de los templos más destacados de la Habana Vieja. Esta iglesia fue construida en 1755 y reconstruida en el siglo XIX. Consta de tres amplias naves, un hermoso altar mayor y una cúpula. Su interior está decorado imitando a las iglesias italianas, según el modelo de San Pedro de Roma. En él se puede encontrar bóvedas pintadas con frescos y pinturas antiguas. Su claustro está decorado con estatuas, entre ellas el profeta Elías y San Dimas del Buen Ladrón. El interior es esplendoroso, lleno de luz, ornamentos y contrastes de color, extensos morales, pinturas, que visten paredes y techos, lujosidad a raudales. El templo es actualmente un lugar de encuentro entre los seguidores de la religión afrocubana, de la santería. La Virgen de la Merced corresponde a Obatalá, uno de los dioses de la cultura yoruba. Cada 24 de septiembre de cada año tiene lugar la fiesta de Nuestra Señora de la Merced. Y en ese día los fieles acuden a la iglesia vestidos de blanco. La Virgen de la Merced también es conocida en Cuba como Virgen de las Mercedes, Nuestra Señora de las Mercedes, la Reina de la Paz. Es una de las advocaciones marianas de la bienaventurada Virgen María. La Virgen de la Merced La Virgen de la Merced La Virgen de la Merced Santuario Nacional fue edificada en 1811 y terminada en 1818. La Virgen de la Merced fue jurada en 1708 patrona de la bahía, a cuyos pies se depositó la llave de San Cristóbal de la Habana. Esta lleva una sencilla vestimenta azul adornada con encajes blancos que solo deja ver su rostro. La veneración que sienten por ella los habaneros y los cubanos es tan grande y profunda como antigua e interesante es su historia. El nombre que se llamó Virgen de la regla de San Agustín o Virgen de la Regla porque bajo su custodia está la regla de los frailes agustinos. El primer milagro que se le concedió fue el de haber hecho que el diácono San Cipriano, quien no era marinero, la salvara de la invasión de los vándalos, atravesando sin percances el peligroso estrecho de Gibraltar, por lo cual la Virgen llegó a ser muy apreciada por los marineros católicos. Su segundo salvador fue el prior del convento de ermitaños de Chipiona, quien la escondió en un pozo en el cual permaneció por varios siglos. Fue encontrada por un canónigo de San Agustín, residente en León, justo en el convento de Santa María de la Regla, a quien la propia Virgen le reveló en una visión el lugar en que se hallaba. Pedro de Aranda y Evellaneda, castellano, trajo de su primer viaje a España la estatua de la Virgen Negra, adquirida cerca del convento de León. Donde fue colocada el 8 de septiembre de ese mismo año. Desde entonces se multiplicó la devoción por ella, al punto que hubo que levantar dos altares en 1708. El que existía ya no era suficiente para acoger a todos los fieles provenientes de lugares apartados, que llegaban para rendirle homenaje. También concurrieron al templo muchos creyentes de la Santería o Regla de Ocha, en la cual la Virgen representa a Ayemayá, Orisha Mayor, la dueña de los océanos, madre de la vida y de algunos dioses en esa religión. Este sincretismo nace porque los esclavos fueron obligados a convertirse a la religión católica. A través de los santos venerados por esta, ellos adoraron a sus dioses africanos. Actualmente, cada 7 de septiembre, los habaneros y cubanos de todo el país, residentes dentro y fuera de la isla, católicos, santeros, ateos, personas de todas las ideologías y razas, acuden al santuario para asistir a la fiesta de Nuestra Señora de Regla. Ese día, se realiza la procesión donde participa la Virgen con todos sus ornamentos, sacerdotes católicos y otros ministros de la iglesia. Se agitan los incesarios, se entonan cantos religiosos, se elevan plegarias por todo lo que se ama y se anhela. Se cumplen promesas y se pide por Cuba. Iglesia de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre Este templo comenzó a construirse en 1802, unida a las primitivas ermitas de Santo Cristo de la Salud y de Nuestra Señora de Guadalupe, que existió aquí hacia 1739. Destruida en 1762 cuando la toma de La Habana por los ingleses, fue bendecido con el título de Guadalupe por el excelentísimo señor Juan José Díaz de Espada y Landa, obispo de La Habana, en 1814. Desde entonces se conoce con ese nombre, hasta que fue dedicado a Nuestra Señora de la Caridad, por disposición del sumo pontífice, San Pío, a iniciativa de Doña América Arias de Gómez, en el año 1913, vocera de todos los creyentes. Entrada la década de los 50, fue restaurada totalmente y consagrada por el monseñor Alfredo Muler. Se reinauguró el 8 de diciembre de 1954 como santuario que la ciudad capital ofreció con amor a la madre, reina y patrona del pueblo cubano, según se puede leer en una lápida que conserva la iglesia. En su peculiar fachada puede verse que se hace trunca por la estrecha perspectiva de las calles donde se levantó. Se destaca la puerta de entrada de forma ojival, así como la torre cuadrada de dos cuerpos, situada en ángulo y trabajada con elementos decorativos como las ventanas y guarniciones. El espacio interior lo conforman tres naves con bóvedas de aristas y cúpula en el crucero en forma de cruz latina. En los laterales se destacan los altares neoclásicos, mientras en el altar mayor se muestra en plenitud la imagen de la patrona de Cuba. Es de filiación barroca. Se muestran coloridos vitrales de temas religiosos que decoran óculos y ventanales. El templo fue remozado hace pocos años para preservar su presencia entre los fieles. El templo fue remozado hace pocos años para preservar su presencia entre los fieles.